hablarle y llamar la atención a Fernando Beltrán es Beltrán el que tiene que tener la culpa porque ellos no se han alojecieron y si les no, pues echen la culpa a Beltrán y luego más, si le gano con más coraje me van a tener, de por sí los se están pero ya les llevo como unos 7, 8 Bueno, después de la pelea yo creo que si nos aceptas una llamada nada más para ver cómo te sentiste cómo estuvo el ambiente, qué dijo el gran campeón ¿qué te parece? Con toda confianza, claro que sí Y luego seguimos, estuviste con Mikey García tu carnal, ¿qué se siente estar con el hermano en la esquina? Que pasan mil cosas por tu cabeza porque al final del día es tu sangre Pues mira, este yo pienso que con Mikey porque desde que desde que debutó, lo firmamos con la empresa de Top Rank, obviamente tú sabes, todo el mundo sabe que se les cuida su carrera hasta que lleguen a a disputar ya las peleas de campeonato pues ya es así no hay no hay que escoger ahí ya tenemos que pelear ya son las peleas un poco más difíciles pero Mikey siempre siempre tuvo tuvo el talento la inteligencia porque no nomás no nomás es es del talento que tenía sino que muy inteligente adentro del ring que siempre nos hizo ver las peleas nos las hizo siempre ver fáciles donde donde nunca tuvimos que estar preocupados nunca tuvimos que estar en en el durante la pelea preocupados de de que quizá está a punto de perder quizá o sea siempre las peleas siempre nos las nos las nos las nos las nos las hacía a un a un nivel donde donde no 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 creo que la palabra es fácil porque también no es ninguna pelea es fácil porque estás arriesgando siempre tú todo en 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 el ring pues estás recibiendo golpes pero pero así las hace a ver con de una manera donde él estaba dominando fácilmente y nunca tuvimos esa preocupación la la única vez que que se nos vino esa preocupación fue cuando Mikey subió subió a peso welter con Eros Pence y y y hubo un asalto el 7 o el 8 no recuerdo donde mi papá me dijo mejor para la pelea para qué estamos ahí si ya no está ganando la pelea y va a recibir más castigo y va a empezar a lo van a empezar a hacer daño y y cuando sonó la campana platiqué con Mike le dije Mike la voy a parar no hay necesidad ya de seguir y Mike me dijo no la pares yo quiero salir en los 12 saltos aunque no gane yo quiero salir la decisión porque no me está lastimando y y y me dijo no he sentido en realidad no me ha lastimado dice lo único que sentí fue un gancho al hígado que si me sacó un poquito la aire pero en si golpes a la cabeza en ninguna ocasión me ha lastimado entonces yo le dije ok te voy a dar round con round cada round si miro que te están castigando voy a parar la pelea pero en realidad no de ahí para adelante no se miró que que me lo lastimaran que lo estuvieran castigando y por eso salimos la decisión fue la única pelea que si pues nos preocupó un poco primero en realidad no debería Mike no debería ni deber hecho esa pelea pero bueno fue decisión de él la hizo y también lo apoyamos sabíamos que pues tenía corazón para hacerlo tuvimos que lo hicimos verdad pero pero aparte de esa pelea pues yo pienso que ninguna pelea nos preocupó donde estábamos asustados o nerviosos o preocupados porque le pueda pasar algo aunque es mi hermano y es sangre en ninguna pelea yo creo que tuve más preocupaciones cuando Brandon Ríos peleaba porque Brandon Ríos él si se metía a guerras eran guerras y es es casi como un hermano también para mí así que quizá tenía más preocupación en peleas de él hemos tenido más preocupación ahora últimamente con peleadores como como Franco como Bam ahora en contra Gallo esa pelea si íbamos nerviosos cuando estaba peleando Bam contra Gallo si estábamos un poquito preocupados porque pues la experiencia del Gallo es algo algo que si nos preocupaba con Mikey en realidad nunca tuve esa preocupación nunca tuve esa ese nervio de de preocuparme que va a pasar quizá no nos vaya bien nunca se me vino eso por la mente no ha sido alguna yo creo que si Mike siempre viene inteligente arriba y abajo del ring le mandamos un saludo porque exactamente terminó muy bien una carrera extraordinaria pero vamos a ver los enfrentamientos más destacados que van a ser más entre peleadores mexicanos Donito Donaire contra Fernando Montiel 19 de febrero de 2011 que pensaste en la pelea en ese tiempo Montiel era la carta fuerte aquí en México Libra por Libra si no era Libra por Libra este Montiel era un ídolo y Libra por Libra de los mejores del mundo y pues si nos si nos era un ídolo en realidad yo era la cosa que como yo 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 en Oxnard todavía estaba yo en Oxnard en Oxnard pues yo pues ahí crecí así que tengo muchos amigos mis amigos de ahí del gimnasio todos todos me dijeron Robert vamos a ir a apoyar la pelea queremos queremos estar ahí presentes entonces yo era un grupo como de entre 50 75 muchachos de ahí del área de Oxnard que pues hicimos yo 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 pensando pues me están apoyando a mi peleador el día de la pelea llegaron todos con camisa de Montiel y apoyando a Montiel y pues no me no me agüité porque pues si no hubiera sido por Nonito yo también estuviera en ese grupo apoyando a Montiel claro claro en realidad pero pues en este caso pues yo estaba entrenando a Nonito y y pues no no como te vuelvo a repetir parte del trabajo no que yo estaba algo en contra de Montiel en realidad todavía últimamente nos topamos en las peleas aquí de de Los Ángeles y y compartimos el mismo el mismo vestidor con ellos nos llevamos muy bien con los hermanos de de Cochulito con el papá nos llevamos muy bien o sea tenemos tenemos una amistad muy buena yo con Montiel también lo he vuelto a ver hemos hasta platicado cotorreando el el ganchito que le pegó Nonito a él o sea no 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 como cotorreo ya pasó hace 15 años en verdad hace ya hace muchos años ya ahorita hasta de broma lo tomamos ya de broma cotorreamos y eso pero no en ese momento pues era era parte del trabajo no era no era no era algo te vuelvo a repetir no era nada en contra de otro mexicano pues Montiel era el campeón del momento era la estrella era el peleador libra por libra y pues yo tenía el retador yo tenía el peleador que 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 lo iba a enfrentar no no podíamos hacernos para atrás tampoco sin duda alguna un gancho de izquierda que cambió la historia completamente y pues dejó a muchos muchos aquí este sufriendo pero esta sí también sí sí caló demasiado Marcos Maidana sobre el reíble de Morales también fue en el 2011 mira ahí yo no yo no puedo yo no puedo no puedo mira no la cosa que yo no puedo yo no puedo opinar o yo no puedo también porque yo yo en ese momento en esos tiempos yo ya no yo todavía no tenía a Marcos Maidana así que no fui yo no pasa nada no pasa nada el terrible él sabe que ahí no fui yo pero bueno se aventó buen tiro al reíble independientemente con un ojo siempre ha sido un guerrero con un ojo se aventó todos los episodios no siempre fue un un guerrero ese hombre ese muchacho es hombre somos también de la casi de la misma edad todos yo y tú y él sí este él es mi hijo es mi hijo igual que sí igual que tú unos guerreros siempre da unos plegazos que dieron así que no no a mí a mí no me tocó estar en contra del terrible así que no no fui yo no no Gracias por ver el video.